Bueno, una respuesta, nos llevamos media respuesta, digamos, ¿no? El martes tenemos que volver a las 10 de la mañana para ver qué arreglos hacemos con la compañera, ¿no? Porque según acá el hombre este, dice que está bien echada. Y bueno, llegamos a la discusión, llegamos a un arreglo, bueno, el martes va a hablar con los jefes, digamos, a ver en qué lugar la podemos poner a trabajar a la compañera. Será reubicada en otra área. Sí, en realidad es lo que queremos, que vaya a barrer, que vaya a cualquiera, porque de acá la compañera fue muy mal echada. Y si salimos de vuelta a la calle, si la compañera no se reincopora, vamos a salir a la calle y vamos a salir de otra manera. Y nosotros no queremos pelear con esta gente, digamos, porque ellos no aguantan nada. El pueblo de Moreno, esto es el pueblo de Moreno, se nos fueron muchos compañeros porque viven cerca, pero esto es el pueblo de Moreno y quién nos acompaña. Entonces ellos van a tener que aprender quiénes somos nosotros y qué es lo que queremos, como Rillén dije. Acá en Moreno hay muchas necesidades, necesidades en los barrios, hay que arreglar las calles, necesitamos luces. Hay chicos que se cagan de hambre, loco. Cabrera, usted dijo recién, previo a ser recibido en tránsito, que esta persona que fue despedida había visto cosas turbias, irregularidades supuestas. ¿Se habló de esto también en la reunión? Hablamos de eso, dice el hombre acá que pone la mano en el fuego por la gente que tiene ahí abajo, ¿no? Pero yo le dije, yo me iba a meter a escondida, algo voy a hacer y yo sé lo que está pasando ahí adentro. Yo voy a descubrir ahí adentro qué es lo que está pasando. Porque el hombre este dice que no, que ahí se están portando bien. Nada, están vendiendo registro, loco. Hay que os quito el Moreno en todos lados, que están vendiendo registro por todos lados. Entonces no es así, no es así. ¿Lo van a denunciar ustedes? Eso lo vamos a ver de qué manera vamos a denunciar eso. Por eso yo le dije al hombre, que él me dice que no, que ahí abajo no pasa nada. Yo sé que me voy a meter de alguna forma, voy a mandar a unos compañeros. Y ahí adentro vamos a averiguar qué es lo que pasa para ir con buenas pruebas a denunciar todo lo que está pasando acá adentro. ¿Eso es lo que habría visto esta persona que fue despedida? Eso fue lo que vio la compañera, por eso fue tres meses de laburo y en tres meses la echan. Entonces no es así. Si ahí adentro se la están robando, que lleven a los chorros, no al trabajador. Porque nosotros somos pobres. Conseguimos un puesto de trabajo así, peleándonos en la calle. Y es de la única forma, es de la única forma salir con los compañeros a conseguir. Y a nosotros nos cuesta un montón que esta manga de hijo de puta nos den un puesto de trabajo. Nos cuesta un montón, compañeros, nos cuesta un montón. Y ellos nos echan a uno y nos parte el corazón a nosotros, porque nosotros tenemos muchas luchas en la calle. No son dos, tres, cuatro años, son 15 años. 15 años que estamos peleando en la calle. Y cada vez aprendemos más. Y le enseñamos política a los compañeros. Y cada vez los compañeros van a saber en la elección a quién van a tener que votar. Porque cada vez entra un gobierno y roba, entra un gobierno y roba. No, no es así. Ellos tienen que cuidar al pueblo. El pueblo es quien mantiene un gobierno. Entonces van a tener que empezar a hacer bien las cosas. ¿Quién los atendió? ¿Descarrega? Sí, el secretario de Tránsito. Sí, hablamos ahí, estuvimos media hora, 20 minutos hablando ahí. Así que, bueno, lo único... ¿La respuesta final quedó pendiente para la semana que viene? Para el martes a las 10. Y bueno, después me salió dando trabajo. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Trabajo, entre comillas, ¿no? Un trabajo. Así que, bueno, ojalá que se arregle todo y que no tengamos que salir de vuelta a la calle con todo. Porque la próxima vez, yo lo digo en la televisión, la próxima vez salimos con todo. No nos importa nada, como siempre digo yo. Gracias.